las interminables batallas a gran escala del frente oriental dejaron muy golpeados a los ejércitos que las libraron sobre todo a los ejércitos rusos y el malestar empezó a extenderse cada vez más a lo largo de las líneas rusas para luego pasar a las grandes ciudades especialmente petrogrado la actual san petersburgo todo esto desató una revuelta grande que se fue transformando en una revolución lo cual provocó la abdicación del zar nicolás segundo quien estaba en el frente ayudando a sus generales pero ni siquiera pudo volver a petrogrado para poner orden porque para cuando se enteró de todo era demasiado tarde a pesar de que rusia está en plena revolución la cosa no ha cambiado con las alianzas militares de la guerra y el imperio ruso ahora gobernado por un gobierno provisional sigue luchando en el frente pero sus ejércitos ya no son lo que eran sus tropas están desmoralizadas y duramente golpeadas por las ofensivas enemigas uno de los que toma el mando político del imperio ruso es alexander kerensky es elegido como ministro de guerra el 4 de junio alexey brusilov es nombrado como comandante en jefe de los ejércitos rusos del frente oriental y kerensky lo apoya para que continúe lo que iba a ser su ofensiva general tras la ofensiva de 1916 una que fue interrumpida por la revolución la nueva ofensiva rusa se prepara rápidamente y se ejecuta el 1 de julio será conocida como la ofensiva kerensky pero con el pasar de los días los altos mandos militares se llevarían una gran decepción porque las tropas rusas son las más desmoralizadas de la guerra y una gran parte de sus ejércitos ya no quiere seguir combatiendo la moral y la disciplina de los ejércitos rusos está colapsando no se trata de cobardía estos son veteranos todos estos soldados ya lucharon en la guerra pero es tanto lo que han luchado y sacrificado para no obtener nada a cambio que ya no quieren hacerlo solo quieren volver a casa están cansados de ver muerte miseria y las calamidades de la guerra las divisiones rusas se amotinan contra las órdenes de los generales lo mismo que le pasó a los franceses entre abril y junio solo que esta vez los motines son a mayores escalas la ofensiva kerensky será un rotundo fracaso y a partir de ahora apenas se librarán unos pocos combates en comparación a los años anteriores uno de ellos es la batalla de svoriv donde rusia obtiene una aplastante victoria contra los austrohúngaros causando más de 3.000 bajas a cambio de sólo 867 bajas checoslovacas esta legión incluso capturó con vida a 62 oficiales de alto rango del imperio austrohúngaro pero esta victoria para rusia no fue dada por los soldados rusos sino más bien por la legión checoslovaca que está luchando en su favor contra los imperios centrales otra demostración de que los ejércitos rusos ya no quieren luchar en el frente a diferencia de los dos años anteriores el contraataque de los imperios centrales se topará con poca resistencia rusa en la ofensiva de tarnopol o como le dicen los ucranianos ternopil del 19 de julio el grupo de ejércitos vinclat que son 12 divisiones al mando del general prusiano arnold von vinclat avanza sobre galicia y ocupa su región oriental en el norte del frente oriental los rusos tampoco luchan son los polacos los que siguen combatiendo contra los alemanes y lo hacen en la batalla de krehovche donde consiguen frenar su avance el 24 de julio aunque será insuficiente porque la guerra en el frente ya está decidida si es que los ejércitos rusos no combaten es justo lo que pretendía alemania algo logrado en gran parte gracias a sus espías y a sus agentes infiltrados en las capitales rusas mientras se realizaba la ofensiva kerensky los rumanos se comprometieron a apoyar el avance desde sus tierras e increíblemente ellos también tuvieron su gran victoria contra los imperios centrales sin embargo es la misma historia que con los polacos y los checoslovacos es una victoria que no podrá ser decisiva si los soldados rusos no avanzan a la guerra en el frente de rumanía el primer y el segundo ejército rumano lucharon junto al cuarto y al noveno ejército ruso si bien los ejércitos rusos prestaron algo de apoyo a sus aliados del sur entre finales de julio agosto y comienzos de septiembre los rumanos ganaron tres importantes victorias en marashti en marashti y en el valle del oitus así es como avanzaron al oeste unos 200 kilómetros y consiguieron repeler la ofensiva del general august von makingsen quien quería ocupar moldavia la única región que le faltaba a los alemanes para conquistar toda rumanía las victorias rumanas polacas y checoslovacas no van a salvar a los aliados del desastre en el frente oriental de hecho a inicios de abril eeuu entró en la gran guerra en su favor entró en el bando de los aliados de rusia declarándole la guerra a la invencible alemania lo cual debería significar un respiro para los ejércitos aliados de la entente aunque hay un gran problema y es que eeuu está en américa al otro lado del océano atlántico los aliados se están desesperando sobre todo en el frente oriental y no pueden darse el lujo a esperar a que lleguen los ejércitos norteamericanos a luchar con ellos encima lo peor de todo es que las revueltas en las grandes ciudades rusas no han terminado riga es uno de los puertos bálticos más grandes e importantes que forman parte de la órbita del imperio ruso este mismo es atacado por el octavo ejército alemán del general oscar von hutye a comienzos de septiembre las tropas que defendían riga formaban parte del decimosegundo ejército ruso al mando de dos generales dimitri patsky y vladislav klembotsky es un ejército que sufrió 25.000 bajas en esta batalla y de todos ellos más de 9.000 se convirtieron en prisioneros a mediados de octubre los alemanes se movilizan en el báltico con la operación albión el objetivo es ocupar el archipiélago de estonia lo cual logran hacer con éxito tras los enfrentamientos navales en este frío mar que provocaron más de 20.000 bajas rusas dos buques de guerras hundidos un submarino destruido más de 40 aviones derribados y una fuerte pérdida de recursos militares otro desastre para rusia por otra parte rusia también está librando otro tipo de guerra en un frente interno se podría decir que es el frente revolucionario donde también hay agentes alemanes operando en él son los que le aconsejan a lenin y a los demás revolucionarios que tienen que esperar un poco más que el tiempo es el que se va a encargar de terminar con la guerra es el objetivo principal del alto mando alemán sacar a rusia de la guerra para centrar todos sus esfuerzos bélicos en el occidente y en el norte de italia el gobierno provisional instaurado a mediados de marzo da paso a otro gobierno provisional tras la proclamación de una república rusa el 14 de septiembre lenin y los revolucionarios bolcheviques se ganan de más y más apoyos populares con un lema muy claro terminar la guerra y encontrar la paz a cualquier precio otro gran episodio de la revolución rusa es una guerra civil que se desata a inicios de noviembre de 1917 es la revolución bolchevique más conocida como el octubre rojo es el episodio más extremo de la revolución los rebeldes bombardean el palacio de invierno con un navío de guerra tras haberlo asaltado varias veces anteriormente además la revolución se extiende hasta la capital de rusia moscú finalmente los bolcheviques apoyados por los espías y los agentes alemanes logran tomar el poder en rusia y están decididos a terminar con su participación en la gran guerra rusia está a punto de terminar con su participación en la gran guerra pero eso no la va a salvar de perder territorios el 6 de diciembre el parlamento finlandés declara la independencia de finlandia rusia enviará soldados a finlandia para mantener su conquista del año 1809 cuando el zar ruso era aliado de napoleón bonaparte en 1918 cuando los soldados rusos intentan recuperar los territorios perdidos del norte se van a aliar a los finlandeses leales a quienes apodan como los rojos y desatarán una guerra civil contra los finlandeses que quieren la independencia los blancos pero los blancos no estarán solos voluntarios alemanes, polacos, estonios, lituanos y suecos van a luchar junto a ellos para expulsar a los rusos del norte el 15 de diciembre los rusos inician las negociaciones de paz con alemania y firman un armisticio con los imperios centrales el 17 de diciembre el tratado entra en vigor rusia termina su participación en la gran guerra y el frente oriental se decide en favor de los imperios centrales rusia ha perdido literalmente a varios millones de efectivos de combate más de 2 millones murieron y en torno a 5 millones resultaron heridos sus ejércitos quedaron devastados quizás es por eso que perderán una guerra contra los polacos entre 1919 y 1921 por su parte los seis ejércitos alemanes los cinco ejércitos austrohúngaros los ejércitos búlgaros y sus aliados otomanos polacos y ucranianos son parte de una fuerza gigantesca que estaba desplegada a lo largo y ancho de todo el frente oriental pero ahora con la salida de rusia de la guerra y con el armisticio de foxhani entre los rumanos y los imperios centrales están liberados para ser enviados al frente francés y al frente del norte de italia si te ha gustado el vídeo puedes escribir tu opinión en la caja de comentarios darle me gusta al vídeo o compartirlo te deseo buen día o buenas noches